Música Música Yo no cambiaba ni por mil muñecos de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Me sangraría y me sube en la vida más que yo Pero es inútil porque salga solo tarde Y aunque me olvidan fuerte, a mí no me importa nada Y el padre se caerá, me dice que ya no lo ves La vida se está corta y se me quede a flores Adiós, monedas de río Adiós, mujeres Adiós, hombres Adiós, mujeres Música 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 ¡Gracias!